Independencia grita el mundo americano Se baña en sangre de héroes La tierra de Colón Así suena tu casa Así suena la tercera estrofa de su himno Así te recuerda que un 20 de julio en toda tu casa se oyó un grito de libertad Este 20 de julio saca tu bandera Pero sácala ¡Gracias!